¿Qué es la Fundación Fundación Funglode? Conocer las intríngulis de cómo una fundación se puede mantener a veces es difícil, sobre todo si se trata de la Fundación Funglode del expresidente Leónel Fernández, de cómo subsiste sin estar en el poder, posiblemente sea con la ayuda de instituciones públicas, como vamos a demostrar en este momento. La Lotería Nacional, por ejemplo, es una gran patrocinadora de Funglode, pero específicamente del Instituto Global y Global, que es la parte académica de Funglode. Millones de pesos la Lotería Nacional le ha dado a este Instituto Global para becas, que hemos nosotros detectado, pero seguramente también otras instituciones públicas han hecho lo mismo. Lo malo de esto es que muchas de estas, de esa cantidad de dinero, de casi, estamos hablando de un grupo de 18 personas, que se gastó la Lotería Nacional más de 10 millones de pesos en estos jóvenes, supuestamente pagándole becas que no son ciertas, porque las becas están pagadas en años donde ellos ya cursaron la maestría en este instituto, y muchos de ellos no pidieron ninguna ayuda a la Lotería Nacional. De hecho, encontramos una persona que pagó su propia maestría y aparecía como que su maestría fue pagada por la Lotería Nacional. Vamos a ver este trabajo de investigación, vamos a tocar las puertas de Funglode para que nos responda cuál puede ser el malentendido en estos casos que vamos a presentar. Si es que hay un malentendido. La abogada Fernanda Frías estaba googleando su nombre en la web como ejercicio para saber si los artículos de opinión que publica, con frecuencia en un periódico digital, habían sido usados de referencia. Lo que encontró ese viernes 28 de diciembre de 2018 fue el inicio de esta historia. Sorprendentemente me encuentro que en el portal de transparencia de la Lotería Nacional está supuestamente una ayuda a mi favor de alrededor de 500 mil pesos para la realización de una maestría en alta dirección pública en el IGLOBAL. En efecto, halló su nombre Fernanda Aracelis Frías Feralta con cédula inscrita en los dos documentos de la Lotería Nacional. Uno de cuentas por pagar, correspondiente a agosto del 2018, por un monto de 494 mil 400 pesos y cuyo proveedor era el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, institución fundada por el expresidente Leonel Fernández, fundación mejor conocida como Funglode. El nombre de ella también apareció en el estado de ingresos y egresos de agosto del 2018, es decir, que el monto fue desembolsado a la academia. No solicité tal ayuda, no busqué ese beneficio, tampoco participé en esa transacción y muchísimo menos a mí me habían informado al respecto. Inmediatamente lo que hizo esta abogada fue que solicitó, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Lotería Nacional, un expediente administrativo de la erogación de estos fondos. Ahí inició su lucha para saber por qué su nombre y cédula aparecían en un desembolso que ella no pidió. En mayo de este año, es decir, después de muchas excusas y cuatro meses de espera, fue que recibió parte de la información que debió entregar la institución solo a los 15 días de haberla solicitado, como lo establece la ley. En este tiempo, incluso, hubo un cambio de administración de la Lotería Nacional que pasó de las manos de José Francisco Peña Tavares a Miguel Mercedes Valdés. Los datos míos, según lo que me comunicó la Lotería, es que quien les transfiere mis datos personales es el y global a la Lotería a los fines de solicitar una supuesta ayuda a mi favor para la realización del máster en alta dirección pública. Los datos personales de Fernanda lo tenía la academia a propósito de que ella cursó una maestría en esa institución. Lo extraño, o lo que no coincide, es que ella sí cursó una maestría, pero fue de Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, que inició en enero del 2013 y que se extendió hasta mediados del 2014. Esa maestría se encuentra saldada en su totalidad desde octubre del 2013. Es algo completamente distinto a lo que está sucediendo actualmente, que es referente a una maestría completamente distinta a la que yo realicé. Para la realización de la maestría del 2013, la abogada cuenta que recibió solo media beca para saldar su programa en el instituto equivalente a 5 mil dólares, es decir, 203 mil 500 pesos. La mitad del costo de la maestría, la otra lo pagó ella. Pero aquí hay una incongruencia más, y es que el monto que desembolsó la lotería en favor del instituto el 2 de agosto del 2018, como lo muestra este cheque, fue de 494 mil 400 pesos, o sea, 10 mil dólares, que es el monto del programa completo. Fue a pedir la explicación al Instituto Global, específicamente a su rector Marcos Villamán, y esto fue lo que le dijeron. Él no encontró respuesta, porque según pude percibir, estaba sorprendido de la situación, él no tenía cómo responderme. Fernanda cuenta que el rector llamó a la encargada de cobros, Erika Marmolejos, y la cuestionó sobre el caso. Entonces ella dice, ah, bueno, ah, ya yo entiendo de qué se trata esto, esto pudiera ser que, que Funglode, es quien solicita esas ayudas a la Lotería Nacional, de aquellas personas o estudiantes, que se acercan a ellos requiriendo ayuda. Para Fernanda, una de las preocupaciones principales en este caso, es que se haya utilizado su data personal, sin su autorización. Mis datos, de manera inconsulta, llegaron a la Lotería, y ahí sí se le hizo un mal tratamiento, a mis datos personales, o sea, lo utilizaron de una manera indebida, sin mi autorización, sin mi consentimiento, para percibir fondos públicos, en base a una información completamente falsa. Y Global envió una carta a la Lotería Nacional, el 8 de abril, en la que explica lo siguiente, cuando acudimos a esa entidad, solicitar la ayuda económica, lo hicimos erróneamente por 10 mil dólares, recibiendo un excedente de 5 mil dólares, y como consecuencia, iban a devolver ese dinero. En efecto, con cheque anexo, iGlobal devolvió la totalidad del pago realizado, por la Lotería, el 2 de agosto del 2018, a través de este cheque, o el saldo a la ayuda a favor, de Fernanda Frías Peralta. Pero fíjense que esta comunicación, se emitió una vez que Fernanda, comenzara el proceso de investigación, y se tardaron 8 meses, para darse cuenta, de que había 5 mil dólares de más. Pero si fue un error simple, como establece el instituto, este error se ha repetido en otras ocasiones. En una búsqueda a los documentos colgados, en el apartado de transparencia de la Lotería Nacional, ya sea por cuentas por pagar o egresos, confirmamos por lo menos 18 casos de saldos, de aproximadamente medio millón por cada estudiante, por parte de la Lotería Nacional, a personas que realizaron maestrías, en el Instituto Global, en el periodo 2017 a 2018. Ejemplos como este, Ramón de Jesús Jorge Taveras, aparece en cuentas por pagar de septiembre del 2017. Está con sus datos personales, y un monto de 472 mil pesos, para la realización de un máster, en derecho constitucional, y libertades fundamentales, que realizó en 2016. Luis Celigio Montaz Melo, aparece en la lista de cuentas por pagar, de febrero del 2018, para la realización de un máster, en alta dirección pública, monto 475 mil 400 pesos, pero este terminó su máster en 2014. Wilsey El Delmira López Cotín, aparece con un monto a su favor, de 498 mil 200, en el estado de ingresos y egresos, en fechas 2018, pero terminó su maestría en 2015. Giovanni Manuel Baez Aufan, aparece con un monto de 501 mil 500, para la realización, de un máster de relaciones internacionales, en el documento de ingresos y egresos, de diciembre del 2018. Este terminó su maestría, hace unos años, y la mitad del programa, fue pagada por la institución, donde trabaja, la otra mitad, por el instituto global. También confirmamos, que Ángel González García, que vive en estos momentos, en París, fue favorecido, en diciembre del 2018, a través del instituto, con un monto, de 501 mil 500 pesos, para la realización, de un máster, en relaciones internacionales. En sus redes sociales, tiene una foto colgada, de la graduación, del instituto, que fue, en agosto del 2016. Solo con estos casos, podemos concluir, que los fondos públicos, se desembolsaron, por un valor, de 2.9 millones de pesos, para la realización, de maestrías, de seis personas. Si sumamos, los 18 casos, de montos, a favor de iGlobal, desde agosto del 2017, al 2018, hablamos de, 9 millones, 456 mil pesos. Es muy posible, de que, hayan utilizado, personas malintencionadas, haciendo uso, de su poder, mis datos personales, sin mi consentimiento, para percibir, fondos públicos. Creo, que, eso sería, como una justificación, para la erogación, de los fondos. Por este caso, la abogada, inició, en junio, un proceso judicial, contra la Lotería Nacional, en el Tribunal Superior, Administrativo, con el objetivo, de que los datos personales, que fueron utilizados, para lograr, el desembolso, de estos montos, sean protegidos. El proceso, en el que estoy, actualmente, es un proceso, de avias data, que es un mecanismo, de protección, del derecho, a la autodeterminación, informativa, ese derecho, que, que tenemos, todos los dominicanos, a los fines, de controlar, la información, que de nosotros, se encuentra, en un registro. La facilidad, con que, el Instituto Global, utilizó los datos personales, para solicitar, fondos públicos, llama, a preocupación, porque deja abierta, la posibilidad, de que otros tipos, de transacciones, con otros fines, se realicen. Esta lucha, de Fernanda, recuerda, el escándalo, que sufrió Facebook, en marzo, del 2018, por una fuga, de datos, de 50 millones, de usuarios, que fueron aprovechados, por Cambridge Analytics, para su estrategia, de campaña, de Donald Trump, y el impacto, que causó, el usar datos personales, inconsultamente. Hay más ayudas, por parte de la Lotería Nacional, a favor de, y global, pero rastrearlos, no es una tarea fácil, ya que el portal, de transparencia, y la forma de mostrar, estos datos, dificulta, la tarea, de investigación. También vimos, que hay otras instituciones, públicas, que donan dinero, al Instituto Global, como la MESIT. No hay duda, que esta ONG, del expresidente, Leonel Fernández, tiene sus ventajas, a la hora, de recibir dinero, público.